Esto puede ser... Esto es lo máximo, ¿eh? El nuevo nudo, Oriol Romero y Juan Mata. No sé si quedan amigos, si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz, quiero sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Sol, sol, sol. Puede ser que el bar. Domine tu sol, hace que toda tu risa, a llevarse pulso al dolor. Tú solo, ¿eh? Puede ser que lo malo sea hoy. No te oigo, tú solo. Nacés y vives solo, nacés y vives solo, nacés y vives solo. Aquí entra Dani Martín con todo, ¿eh? Vamos, Dani, todo tuyo. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani, todo tuyo! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani, todo tuyo! ¡Voy sabiendo quién soy! Voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, arrepiendo tu amor. Estoy creciendo, ¿eh? Estoy creciendo. Solo, vete, vete arriba, abrión, vete arriba. Si vives solo, si vives solo, si vives solo, si vives solo, si vives solo. ¡Qué bien, ¿eh? Que esté bien el partido de la mano. ¡Estoy empujada! ¡Bien!